en la roca. Al fondo sólo se veía tenebroso el horroroso precipicio. Sin embargo, salí victorioso en la prueba de aire. Allí donde otros perecieron, yo triunfé. Han pasado muchos siglos y todavía no he podido olvidar a pesar del polvo de tantos años, aquellos cocodrilos sagrados del lago. Si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas, habría sido devorado por esos reptiles como siempre sucedió a muchos aspirantes. Inumerables desdichados fueron triturados y quebrantados por las rocas en la prueba de tierra, mas yo triunfé y vi con indiferencia dos moles que amenazaban mi existencia cerrándose sobre mí, como para reducirme a por vareda cósmica. Ciertamente yo no soy más que un mísero usando del lodo de la tierra, pero salí victorioso. Así en verdad fue como retorné al sendero de la revolución de la conciencia después de haber sufrido mucho. Fui recibido en el colegio iniciático, se me vistió solemnemente con la túnica del himno blanco de los sacerdotes de Isis y en el pecho se me colocó la kruftau, egipcia. Salve, orra. Semejante atún, el padre, te levantas por encima del horizonte. Y semejante horus, el íntimo, culminas el cielo. Tu hermosura regocija mis ojos y tus rayos, solares, iluminan mi cuerpo en la tierra. Cuando navegas en tu barca celeste, el astro rey, la paz se extiende por los vastos cielos. He aquí que el viento hincha las velas y alegra tu corazón. Con marcha rápida atraviesas el cielo. Tus enemigos son derribados y la paz reina en torno tuyo. Los genios planetarios recorriendo sus órbitas cantan tu gloria. Y cuando desciendes en el horizonte detrás de las montañas del oeste, los genios de las estrellas fijas se prosternan ante ti y te adoran, porque tú eres el logo solar. Grande es tu hermosura al alba y por la tarde, oh. Tú, señor de la vida y del orden de los mundos. Gloria a ti, orra, cuando te levantas en el horizonte y cuando por la tarde, semejante Atún, el padre, te acuestas. Pues en verdad tus rayos, solares, son hermosos cuando desde lo alto de la bóveda celeste te muestras en todo tu esplendor. Allí es donde habita Nuit, la madre divina Kundalini, que te trajo al mundo. He aquí que eres coronado rey de los dioses. La diosa del océano celeste Nuit, tu madre, se prosterna en adoración ante ti. El orden, el equilibrio de los mundos de ti enmana. Desde la mañana, cuando partes, hasta la tarde, a la llegada, a grandes zancadas. Recorres el cielo, eres el Cristo Sol. Tu corazón se alegra y el lago celeste queda pacificado, derribado es el demonio, el ego, el yo pluralizado. Sus miembros son cortados, sus vértebras seccionadas. Así sucede cuando lo disolvemos. Vientos propicios empujan tu barca hasta el puerto. Las divinidades de las cuatro regiones del espacio te adoran, o tu sustancia divina de la que proceden todas las formas y todos los seres. He aquí que acabas de pronunciar una palabra y la tierra silenciosa te escucha. Tú, divinidad única, Cristo Solar. Tú reinabas ya en el cielo en una época en que la tierra con sus montañas no existía aún. Tú el rápido. Tú, el Señor. Tú, el único. Tú, el creador de cuanto existe. Al alba de los tiempos tú modelaste la lengua de las jerarquías divinas. Él pone la palabra en la laringe de los dioses. Tú arrancaste a los seres del primer océano, el caos, y los salvaste en una isla del lago de Horus, el íntimo. Pueda yo respirar el aire de las ventanas de tu nariz y el viento del norte que envía Nuit, la Madre Divina, tu madre. Orra. Dígnate santificar mi espíritu. Oh Osiris. Devuelve a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los dioses. Sea alabado tu nombre. Oh Creador de obras admirables. Aclara con tus rayos mi cuerpo que reposa en la tierra, para toda la eternidad. Esta oración es textual del libro egipcio de la morada oculta. Capítulo 13, Luz Negra. Osiris es un dios negro. Palabras terribles, espantosa, insólita frase misteriosa que era pronunciada secretamente en sigilo de los templos, durante las ceremonias iniciáticas en el país asoleado de Ken. Bien saben los dioses y los hombres que Osiris numen el dios egipcio, resulta en el fondo absolutamente incomprensible para todos nosotros. Eso que es misterio, eso que no entendemos, es negro para el intelecto humano. Después de esta explicación ya comprenderán nuestros lectores la honda significación de aquella misteriosa frase. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra o oscuridad absoluta se convierte en caos. Escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos, es ciertamente sin la menor duda el alfa y el omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. En el Aitareya Brahmana, preciosa lección magistral del Rig Veda, queda en verdad demostrado hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas. En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la oscura sabiduría abstracta, luz absoluta e incondicionada y sin nombre. Esa seidad abstracta es el cero astero primitivo de los parsis, la nada saturada de vida, aquello, 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 Dios en sí mismo, es decir, el ejército de la voz, el verbo la gran palabra, muere cuando llega el gran pralaya, la noche cósmica y renace terriblemente divino en la aurora de Mahambantara. El cero absoluto radical en aritmética trascendente, el espacio abstrato en geometría, la incognoscible seidad, no se confunda con seidad, que es diferente, no nace ni muere ni se reencarna. De este todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral, la mónada pitagórica, el padre-madre gnóstico, el porrusa prakriti indo, el osirisis egipcio, protógonos dualo Adam Kadmon cabalista, el teos chaos, de la teogonía de Hesíodo, el urana a su fuego y agua caldeo, el ruach el ojimo divino a espíritu del señor flotando sobre las aguas genesíacas del primer instante. En la noche profunda sólo tinieblas llenaban el todo sin límites. Pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella. Después de estas palabras. Oremos, meditemos, adoremos. Vamos ahora a lo más profundo de nuestro ser y en ausencia del yo busquemos con infinita humildad. Allá, muy adentro, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, encontraremos al niño Horus, el espíritu divino, nuestro real ser, en brazos de su madre divina Kundalini, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Ella en verdad es el aspecto femenino de Osiris, el padre que está en secreto. Este en sí mismo es la fase masculina de Isis. Ambos son el río debe de los hebreos Jaoba o Jehová que los judíos de estos tiempos del Cali yuga confundieron intencionalmente con Yahvé, el cual como dice Saturnino de Antioquía es el genio del mal, el diablo. Que me escuchen los dioses y que me entiendan los hombres. Así como del mar profundo surgen con ímpetu tremendo las furiosas olas que se estrellan en la arenosa playa, así también de entre el seno infinito de Saraswati, la eterna madre espacio, se alza y se manifiesta dentro de nosotros, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, nuestra madre cósmica particular. El señor está aún más adentro y como dice Elena Petrovna Blavatsky. Hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. Pero todos ellos son emanaciones de Brahma, el océano de la gran vida. Osiris, Isis y Horus. Vosotros tres dadnos una señal y venid hacia nosotros. Padre madre e hijo. Divina Trimurtí inefable y terriblemente divina, tres aspectos de nuestro auténtico ser. En la aurora de cada Mahambantara el hijo, el niño, Horus, el espíritu divino de cada cual, debe enviar a este valle de lágrimas lo mejor de sí mismo, su esencia, con el propósito de autorealizarse. La batalla es terrible. Horus, el íntimo, el espíritu particular de cada cual, debe vencer a los diablos rojos, el yo pluralizado, si es que de verdad quiere tener alma diamante. Imaginad si quiera por un momento al andrógino divino Rásito Brásit, el padre madre gnóstico ya provisto de alma diamante. Así son aquellos que ya lograron la liberación final. Pero no todo andrógino divino tiene alma diamante. En verdad en verdad os digo que muchas llamas están sin autorealización. Ciertamente Horus es el vehículo de I.O.G.B., el instrumento indispensable para la autorealización. Osiris e Isis fracasan cuando Horus es derrotado en las batallas durante su peregrinación por la rueda fatal del Samsara. Valle de lágrimas. Cuando Horus sale victorioso en las batallas contra los diablos rojos, la tríada inmortal provista de alma diamante, se sumerge para siempre entre la dicha inefable del espacio abstracto absoluto. Capítulo 14, La radioastronomía. La radioastronomía, ciencia adlante que se pierde en la noche profunda de los siglos, resurgió en nuestro tiempo de un modo aparentemente casual gracias a los incesantes esfuerzos realizados por Carl G. Hansky, de los Bell Telephone Laboratories, para detectar científicamente la estática de alta frecuencia que interfería en forma demasiado molesta a las vitales comunicaciones transoceánicas de su compañía. Hansky empezó sus observaciones en agosto de 1931 con una longitud de onda de 14,6 metros. 20.600 kilociclos, y muy pronto logró detectar las fuentes de dos tipos de estática. La primera, fue atribuida, es claro, a los relámpagos que se producen en forma terrible durante cualquier tormenta. La segunda, las señaló el citado sabio en tormentas muy lejanas cuyas radioemisiones eran desviadas probablemente hacia la Tierra, por las regiones ionizadas de las capas altas de la atmósfera. En pero algo inusitado aparece, algo insólito sucede. Logró detectar lo que no buscaba, un silbido de altavoz cuya extraña intensidad variaba lentamente durante el día. Hansky informó muy sinceramente al Proceding of the Institute of Radio Engineers que la dirección de este silbido extraño y misterioso se paseaba por todos los puntos cardinales de la Rosa de los Vientos cada 24 horas. En el pasado mes de diciembre y en enero dijo su dirección coincidía generalmente con la del Sol, no pudiendo detectarse con precisión su fuente. Luego informó que su dirección se iba desviando y que en marzo precedía en tiempo a la dirección del Sol aproximadamente una hora. Es evidente que Hansky supuso muchas cosas, hizo muchas conjeturas en relación con tan extraño silbido, no era para menos, el asunto era demasiado raro, pero al fin sacó sus propias conclusiones. Las radioemisiones dijo parecían proceder de una fuente única o de un gran número de fuentes diseminadas por todo el firmamento, más allá del sistema solar. Se ha podido evidenciar con entera exactitud que el centro cósmico especial de donde provienen tales radioemisiones se encuentra en el centro de nuestra galaxia, en la misma constelación de Sagitario. Esto no significa en modo alguno que de todos los otros rincones de la Vía Láctea no lleguen ondas a la Tierra. Es obvio que nuestra galaxia es una fuente viviente de ruidos de radio con varias zonas de gran intensidad de emisión. El logo suena y nuestra Vía Láctea no está muda. Se sostiene por el verbo, por el sonido, por el fiat luminoso y espermático del primer instante. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El sonido, el verbo, la palabra creadora se propaga por todas partes, llega a todos los lugares. La Segunda Guerra Mundial, espantosa en gran manera, es obvio que impidió todo nuevo progreso en radioastronomía. En febrero de 1942 los operadores británicos de radar denunciaron una nueva forma de obstrucción adoptada por los alemanes, pero al ser puesta la nueva interferencia en conocimiento de J.S. y del Army Operational Research Group, se pudo verificar que el sonido perturbador tenía su origen en una mancha del sol. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las radioondas son una ampliación de las ondas luminosas a ondas de mayor longitud. El descubrimiento maravilloso de que algunas partes del cielo brillan en la flanja de radioespectro, significa de hecho que en el firmamento ha surgido de pronto algo completamente nuevo. Se ha podido comprobar en forma íntegra que las nupes de los átomos de hidrógeno individuales, contrariamente a lo que sucede con los pares de átomos del gas de hidrógeno, emiten realmente radioondas de una longitud de 21 centímetros. Van de Ulst, eminente hombre de ciencia, sugirió muy sabiamente que las nupes de hidrógeno dispersas por todo el universo, deben estar esparciendo en todas direcciones radioondas de 21 centímetros. El átomo de hidrógeno consta en verdad de un electrón y un protón, ambos describiendo órbitas auténticas, reales, magníficas y por lo tanto actuando armoniosamente como finas varillas magnéticas. Así como en imanes contiguos, los polos del mismo nombre se repelen mutuamente, la alineación más perfecta de estas partículas sucede cuando sus polos magnéticos se encuentran en direcciones opuestas. Por esto adquiere el átomo determinada fuerza que le permite liberar el electrón, de modo que su polo positivo queda alineado con el polo positivo del protón. Una vez ocurrida esta liberación, el átomo conserva una ligera reserva de energía. Finalmente viene lo mejor. El electrón es liberado, emitiendo